Daenerys Targaryen en la Casa de los Eternos Choque de Reyes Prestad atención a lo que os digo, mi reina. La Casa de los Eternos no se construyó para simples mortales. Si tenéis en alguna estima vuestra alma, andad con cuidado y haced lo que os digo. —Haré lo que me digáis, prometió Dani. Cuando entréis, os encontraréis en una sala con cuatro puertas, la que os llevó a la sala y tres más. Elegid siempre la puerta que tengáis a la derecha, siempre la de la derecha. Si os encontráis ante una escalera, subid, nunca bajéis y nunca crucéis una puerta que no sea la de vuestra derecha. —La puerta de mi derecha, repitió Dani. —Comprendo, y cuando salga al revés, en modo alguno, replicó Pierre Prye. —Haced lo mismo al entrar y al salir, siempre hacia arriba, siempre la puerta de vuestra derecha. —Puede que se abran otras ante vos, con visiones idílicas y visiones de un horror indescriptible, de maravillas y de terrores, con imágenes y sonidos de días pasados, de días venideros y de días que nunca existieron. —Puede que os dirija la palabra algún habitante o algún criado. Responded o haced caso omiso, como queráis, pero bajo ningún concepto entréis en ninguna estancia antes de llegar a la sala de audiencias. —Entendido. —Una vez en la sala de los eternos, tened paciencia. —Para ellos, nuestras vidas insignificantes no son más que el batir de alas de una polilla. Escuchadlos con atención y grabad en vuestro corazón cada una de sus palabras. Cuando llegaron a la puerta, una boca en forma de óvalo, en una pared que se asemejaba a un rostro humano, el enano más pequeño que Dani había visto jamás, los esperaba en el umbral. Le llegaba por la rodilla, y tenía un rostro alargado y anguloso, en el que destacaba una gran nariz, pero vestía una hermosa libra morada y azul, y llevaba una bandeja de plata en las diminutas manitas rosadas. Sobre ella había una copa alta de cristal llena de un líquido espeso y azul, color del ocaso, el vino de los brujos. —Cogedla y bebed —indicó Piat Pree. —¿Se me pondrán los labios azules? Con un trago bastará para destaparos los oídos y disolver la membrana que os cubre los ojos. Así podréis oír y ver las verdades que se os van a presentar. Dani se llevó la copa a los labios. El primer trago le supo a tinta y a carne podrida, nauseabundo, pero cuando lo tragó sintió como si cobrara vida dentro de ella. Fue como si unos tentáculos se extendieran por el interior de su pecho. Como si unos dedos de fuego se le enroscaran al corazón y se le llenó la lengua de sabor a miel, a anís y a crema, a leche materna y a la semilla de drogo, a carne roja, a sangre caliente y a oro fundido. Eran todos los sabores que había conocido. Y a la vez no era ninguno de ellos. Y de pronto la copa estuvo vacía. Ahora ya podéis entrar, indicó el brujo. Dani volvió a poner la copa en la bandeja del sirviente y entró en la casa. Se encontró en una antecámara con cuatro puertas, una en cada pared. Sin titubeos, se dirigió hacia la puerta de su derecha y entró. La segunda sala era idéntica a la primera y volvió a optar por la puerta de la derecha. Al abrirla, volvió a encontrarse en otra antecámara pequeña con cuatro puertas. Esto es hechicería. La cuarta habitación no era cuadrada, sino ovalada. Y las paredes no eran de piedra, sino que estaban recubiertas de madera carcomida. De allí partían seis pasillos en vez de cuatro. Dani se dirigió hacia el que tenía a la derecha y entró en una sala alargada, de techos altos, en penumbra. A lo largo de la pared derecha había una hilera de antorchas que ardían con luz anaranjada y humeante. Pero todas las puertas estaban a la izquierda. Trogon desplegó las amplias alas negras y las batió en el aire estancado. Levantó el vuelo y consiguió mantenerse diez varas antes de caer en una postura muy poco digna. Dani lo siguió. La alfombra mohosa por la que caminaba había tenido en otros tiempos colores maravillosos y en el tejido se veían aún hilos de oro que brillaban entre el gris desvaído y los manchones verdosos. Lo que quedaba de la alfombra amortiguaba el sonido de sus pisadas, cosa no tan deseable como podría parecer. Dani oía ruidos dentro de las paredes, como ratas que escarbaran y corretearan. Drogon también los oía, movía la cabeza en dirección a los sonidos y cuando cesaban, lanzaba un grito airado. De algunas de las puertas cerradas llegaban sonidos aún más inquietantes. Una de ellas se sacudía como si alguien la empujara tratando de salir. De otra salió un pitido disonante que hizo que el dragón moviera la cola inquieto. Dani pasó de largo tan deprisa como pudo. Había puertas que no estaban cerradas. No voy a mirar, se dijo Dani, pero era demasiado tentador. En una habitación había una mujer muy hermosa, desnuda, tendida en el suelo, con cuatro hombrecillos que reptaban sobre ella. Todos tenían rostros ratoniles afilados y manos diminutas y rosadas, como el sirviente que le había llevado la copa de color. Uno de ellos embestía entre los muslos de la mujer. Otro le atacaba los pechos con fiereza. Le mordía el pezón con la boca húmeda y roja. Le arrancaba jirones de carne y los masticaba. Más adelante, se tropezó con un festín de cadáveres. Los comensales, asesinados de las maneras más despiadadas, y hacían tirados sobre las sillas volcadas y las mesas destrozadas, en medio de charcos de sangre coagulada. A algunos le faltaban miembros, a otros la cabeza. Las manos cortadas agarraban copas ensangrentadas, cucharas de madera, trozos de ave asada o pedazos de pan. En un trono elevado, había un hombre muerto con cabeza de lobo. Llevaba una corona de hierro y tenía en la mano una pierna de cordero, como si fuera el cetro de un rey. Sus ojos siguieron a Dani con una súplica muda. ¡Huyó de él! Pero solo hasta la siguiente puerta. Esta habitación la conozco, pensó. Recordaba las grandes vigas de madera y las tallas en forma de cabezas de animales que las adornaban. Y, al otro lado de la ventana, ¡un limonero! Solo con ver aquello, se le encogió el corazón de añoranza. Es la casa de la Puerta Roja, la casa de Braavos. Nada más pensarlo, el anciano Sir William entró en la estancia, apoyándose en el bastón. ¡Ah! ¡Estáis aquí, princesita! Dijo con aquella bros gruñona. ¡Venid! pidió. ¡Venid conmigo, mi señora! Ahora ya estáis en casa. Ya estáis a salvo. Le tendió la manasa arrugada, suave como el cuero viejo, y Dani habría querido cogerla, apretarla, besarla. Lo deseaba tanto como no había deseado nada en su vida. Avanzó un paso. Pero está muerto, pensó. Está muerto, está muerto, el oso grandullón, tan dulce, murió hace mucho tiempo. Retrocedió y echó a correr. La sala larga parecía interminable, siempre con puertas a la izquierda y solo antorchas a la derecha. Pasó corriendo junto a tantas puertas que al final perdió la cuenta. Puertas abiertas y puertas cerradas. Puertas de madera y puertas de hierro. Puertas con picaportes, puertas con cerrojos, y puertas con aldabas. Drogón le azotaba la espalda con la cola, como si quisiera permearla, y Dani corrió hasta que no pudo más. Por último, aparecieron a su izquierda un par de puertas de bronce, mucho más grandes que todas las demás. Se abrieron cuando ella se acercó, y tuvo que detenerse para ver qué había más allá. Era una gigantesca sala de piedra, la más descomunal que había visto jamás. De los muros, pendían los cráneos de dragones muertos, que parecían mirarla. En un trono elevado, con púas, estaba sentado un anciano vestido con opulencia, un anciano de ojos oscuros y cabello largo plateado. Que sea rey de huesos calcinados y carne chamuscada. Le dijo un hombre situado más abajo, que sea rey de las cenizas. Drogón chilló, y clavó las garras en la seda y en la piel, pero el rey sentado en el trono no lo oyó, y Dani avanzó. Viserys fue lo primero que pensó cuando volvió a detenerse, pero al mirarlo con más atención, cambió de idea. Aquel hombre tenía el mismo cabello que su hermano, pero era más alto, y sus ojos eran color índigo oscuro, no liliáceos. Egon, le dijo el hombre del trono, a una mujer que amamantaba, a un recién nacido en una gran cama de madera. ¿Qué mejor nombre para un rey? ¿Compondrás una canción para él? Preguntó la mujer. Ya tiene una canción, replicó el hombre. Es el príncipe que fue prometido, suya es la canción de hielo y fuego. Al decir aquello, alzó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Dani, y fue como si la viera al otro lado de la puerta. Tiene que haber uno más, dijo, aunque no se sabía si hablaba con ella o con la mujer de la cama. El dragón tiene tres cabezas. Se dirigió hacia el asiento empotrado bajo la ventana, cogió un arpa, y acarició las cuerdas plateadas. Una dulce tristeza impregnó la habitación cuando el hombre, la mujer y el bebé se desvanecieron como la neblina en la mañana, y solo quedó la música para espolearla en su camino. Tuvo la sensación de que andaba durante una hora entera, antes de que, por fin, la sala terminara ante una empinada escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. Todas las puertas que había visto, abiertas o cerradas, estaban a su izquierda. Dani miró hacia atrás, sintió un latigazo de miedo al ver que las antorchas se estaban apagando. Tal vez quedaran 20 encendidas, 30 como mucho. Ante sus ojos, una parpadeó y se apagó. Era como si la oscuridad reptara por la sala en dirección a Dani, y le pareció oír algo que se acercaba, algo que se arrastraba trabajadoramente. por la alfombra descolorida. Estaba aterrada. No podía retroceder y tenía miedo de seguir allí. Pero, ¿a dónde podía ir? No había ninguna puerta a la derecha y las escaleras descendían en vez de ascender. Se apagó otra antorcha y el volumen del sonido aumentó levemente. Drogon estiró el largo cuello, abrió la boca y lanzó un grito mientras le salía vapor entre los dientes. Él también lo oye. Dani se volvió una vez más hacia la pared, pero no había nada. ¿Podría tratarse de una puerta secreta? Una puerta que no veo. Se apagó otra antorcha y otra más. La primera puerta de la derecha. Me dijo que escogiera siempre la primera puerta de la derecha. La primera puerta de la derecha. y de repente lo comprendió. Es la última puerta de la izquierda. Entró por ella a toda velocidad. Al otro lado, había una sala pequeña con cuatro puertas. Fue hacia la derecha y hacia la derecha y hacia la derecha y hacia la derecha y hacia la derecha hasta que volvió a sentirse mareada y sin aliento. Se encontró en una habitación de piedra húmeda, pero en aquella ocasión la puerta que veía al frente tenía forma de boca abierta y al otro lado estaba Piat Prix en la hierba bajo los árboles. ¿Cómo es posible que los eternos hayan encabado tan pronto con vos? Preguntó incrédulo al verla. ¿Tan pronto? Se asombró Dani. Llevo horas caminando y todavía no los he encontrado. Seguro que en algún momento habéis girado por donde no era. Venid, os guiaré. Piat Prix le tendió la mano. Dani titubeó. Había una puerta a su derecha que todavía estaba cerrada. No es por ahí. Añadió Piat Prix con firmeza. Con una mueca de desaprobación en los labios azules. Los eternos no te esperará mucho tiempo más. Para ellos nuestras vidas insignificantes no son más que el batir de alas de una polilla recordó Dani. Niña testaruda os vais a perder sin remedio. Ella se dirigió hacia la puerta de la derecha. No chilló Piat. No conmigo ven conmigo ven su rostro se desmoronó hacia adentro y se convirtió en una sustancia pálida y agusanada. Dani lo dejó atrás y se vio ante una escalera. Empezó a subir. No tardaron en dolerle las piernas. Recordó que desde afuera daba la impresión que la casa de los eternos carecía de torres. por fin llegó a la cima de la escalera. A su derecha había una hilera de amplias puertas de madera todas abiertas. Eran de ébano y arciano. Las vetas blancas y negras se entrelazaban en extraños dibujos. Eran muy hermosas pero en cierto modo también resultaban aterradoras. La sangre del dragón no debe tener miedo. Dani recitó una oración rápida pidiendo valor al guerrero y fuerza al dios caballo de los otrakis y se obligó a seguir adelante. Al otro lado de las puertas había una gran sala con magos esplendorosos. Algunos vestían túnicas suntuosas de armiño, terciopelo, rubí e hilo de oro. Otros llevaban armaduras muy complejas con incrustaciones de piedras preciosas o sombreros altos puntiagudos salpicados de estrellas. También había mujeres ataviadas con vestidos maravillosos. Por las vidreras de colores entraban haces de luz y el aire parecía vibrar con la música más hermosa que Dani había oído jamás. Un hombre de porte regio vestido con ricos ropajes se levantó al verla y sonrió. Daenerys de la casa Targaryen sed bienvenida entrad y compartid el alimento de la eternidad. Somos los eternos de Karp. Largo tiempo os hemos aguardado dijo la mujer que estaba a su lado vestida en tonos rosa y plateado el pecho desnudo que mostraba al estilo de Karp era el más hermoso que se pudiera imaginar. Sabíamos que vendríais a nosotros dijo el mago rey lo supimos hace un millar de años desde entonces os esperamos nosotros enviamos el cometa para que os mostrara el camino tenemos conocimientos que compartir con vos dijo un guerrero de brillante armadura color esmeralda y armas mágicas que proporcionaros habéis superado todas las pruebas venid sentados con nosotros y obtendréis respuesta a todas vuestras preguntas dio un paso hacia adelante en aquel momento Trogon saltó de su hombro voló hasta posarse en la parte superior de la puerta de Ébano y Arciano y empezó a picotear la madera tallada una vez te suelate estaruda dijo un joven muy atractivo riéndose queréis que os enseñemos el lenguaje secreto de los dragones venid venid la duda se apoderó de ella la puerta era muy pesada Dani tuvo que reunir todas sus fuerzas para empujarla y al final consiguió que se moviera detrás había otra puerta oculta era de madera vieja y gris astillada y vulgar pero estaba a la derecha de la puerta por la que había entrado los magos la llamaron con voces más dulces que las canciones Dani huyó de ellos y Drogon volvió a volar para posarse en su hombro pasó por la puerta estrecha y llegó a una estancia inmersa en la penumbra en aquella sala había una mesa larga que lo ocupaba casi por completo sobre ella flotaba un corazón humano hinchado azul por la descomposición pero todavía vivo palpitaba con un sonido sordo y pesado y cada latido hacía que emitiera una ráfaga de luz color índigo las figuras que rodeaban la mesa no eran más que sombras azules no se movieron no hablaron ni volvieron el rostro hacia Dani cuando avanzó hasta la silla vacía que había en el extremo de la mesa no se oía más sonido que el de los latidos lentos y graves del corazón podrido madre de dragones le llegó una voz en parte susurro y en parte gemido dragones 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 repitieron otras voces en la penumbra unas eran masculinas otras femeninas una hablaba con tono infantil el corazón flotante palpitaba pasando de la penumbra a la oscuridad le costó mucho reunir valor para hablar y recordar las frases que había memorizado con tesón soy Daenerys de la tormenta de la casa Targaryen reina de los siete reinos de poniente me oyen por qué no se mueven se sentó y cruzó las manos sobre el regazo ofrecedme vuestros consejos habladme con la sabiduría de los que han vencido a la muerte entre las tinieblas teñidas de índigo alcanzó a ver los rasgos del eterno que tenía a la derecha un anciano viejísimo arrugado y calvo tenía la piel de un tono violeta azulado con los labios y las uñas todavía más azules tan oscuros que casi parecían negros hasta el blanco de sus ojos era azul aquellos ojos miraban sin ver a la anciana sentada frente a él al otro lado de la mesa con una túnica rosa claro que se le había podrido sobre el cuerpo según la costumbre cartiense dejaba desnudo un pecho arrugado y con un pezón a su lado duro como el cuero no respira Dani prestó atención al silencio no respira ninguno no se mueven y esos ojos no ven ¿será posible que los eternos estén muertos? la respuesta que recibió fue tan tenue como el roce del bigote de un ratón vivimos 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 y sabemos 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 repitió una miríada de voces he venido en busca del don de la verdad dijo Dani en la sala alargada vi cosas eran visiones ciertas o mentiras cosas del pasado o cosas que han de suceder ¿qué significaban? la forma de las sombras mañanas que aún no son bebe de la copa de hielo bebe de la copa de fuego madre de dragones hija de tres ¿de tres? no comprendía nada tres cabezas tiene el dragón el coro fantasmal retumbaba en su cabeza pero los labios no se movían no había aliento que agitara el aire quieto y azul madre de dragones hija de la tormenta tres fuegos debes encender uno por la vida otro por la muerte otro por amor los susurros se convertían en una canción que se remolinaba en su mente el corazón le latía al unísono con el que flotaba entre ella azul y podrido tres monturas debes cabalgar una si el hecho otra si el terror y otra si el amor las voces eran cada vez más altas y danny se dio cuenta de que el corazón le latía más despacio de que su respiración era cada vez más lenta tres traiciones conocerás una por sangre otra por oro y otra por amor no su voz era apenas un susurro casi tan tenue como la de los eternos que le estaba pasando no lo entiendo dijo más alto porque le costaba tanto hablar allí ayudadme decídmelo ayudadla se burlaron los susurros decídselo en aquel momento los fantasmas se estremecieron en la penumbra y formaron imágenes color índigo Viserys gritó cuando el oro fundido le corrió por las mejillas y le llenó la boca un señor alto de piel cobriza y cabellera como oro blanco cabalgaba bajo el estandarte de un semental fiero mientras a su espalda se veía una ciudad en llamas los rubíes brotaban como gotas de sangre del pecho de un príncipe moribundo que caía de rodillas en el agua y murmuraba con su último aliento el nombre de una mujer madre de dragones hija de la muerte una espada roja brillaba como en el ocaso en la mano de un rey de ojos azules que no proyectaba sombra alguna un dragón de tela se mecía entre dos pértigas mientras la multitud aplaudía desde una torre humeante una gran bestia de piedra emprendía el vuelo echando fuego sombrío por la boca madre de dragones exterminadora de mentiras su plata trotaba por la hierba hacia un arroyo oscuro bajo un mar de estrellas en la proa de un barco se alzaba un cadáver con ojos brillantes en el rostro muerto y una sonrisa triste en los labios grises una flor azul crecía en una grieta de un muro de hielo e impregnaba el aire de un olor dulce madre de dragones esposa del fuego las visiones se sucedían cada vez más deprisa una tras otra hasta que pareció que el aire había cobrado vida las sombras giraban y danzaban en el interior de una tienda impalpables y terribles una niñita corría descalza hacia una casa grande con la puerta roja ni rimas dur aullaba entre las llamas mientras le surgía un dragón de la cabeza un caballo plateado arrastraba el cadáver ensangrentado de un hombre desnudo un león blanco corría por un campo de hierba más alta que una persona al pie de la madre de las montañas una fila de ancianas desnudas subía de un gran lago se arrodillaban ante ella todas estremecidas inclinando las cabezas canosas diez mil esclavos alzaban las manos manchadas de sangre mientras ella cabalgaba como el viento entre ellos a lomos de su plata madre gritaban madre madre le tiraban de la capa del dobladillo de la falda del pie de la pierna del pecho la querían la necesitaba el fuego la vida y Dani buscaba el aliento y abría los brazos para entregarse a ellos pero en aquel momento unas alas negras revolotearon en torno a su cabeza un chillido de furia cortó el aire índigo y de repente las visiones desaparecieron se desmoronaron y la respiración trabajosa de Dani se transformó en un grito de terror los eternos la rodeaban azules y fríos susurrando mientras la tocaban mientras la acariciaban le tironeaban de la ropa la rozaban con manos frías y secas le pasaban los dedos por el pelo había perdido toda la fuerza de los músculos no se podía mover el corazón ya no le latía sintió en el pecho desnudo el tacto de una mano que le pellizcaba un pezón unos dientes le buscaron la piel tierna de la garganta una boca se posó sobre uno de sus ojos lo lamió lo chupó lo empezó a morder y de pronto el índigo se transformó en naranja y los susurros en gritos el corazón le latía a toda velocidad las manos y las bocas se esfumaron el calor le bañó la piel y Dani parpadeó ante el repentino resplandor sobre ella el dragón extendió las alas y se lanzó contra el espantoso corazón desgarró la carne podrida hasta convertirla en jirones y cuando echó la cabeza hacia atrás el fuego que le salió de entre las mandíbulas era brillante y ardiente Dani oyó los gritos de los eternos que se quemaban sus voces agudas y quebradizas que sollozaban en idiomas muertos mucho tiempo atrás su carne era como pergamino a punto de desmoronarse y sus huesos como madera seca empapada en cebo se agitaban mientras las llamas los consumían giraban se retorcían se contorsionaban y alzaban las manos en llamas con dedos brillantes como antorchas Dani consiguió ponerse en pie y embistió contra ellos eran livianos como el aire apenas cascarones y caían en cuando los tocaba cuando llegó a la puerta la estancia entera ardía drogón llamó y el dragón voló hacia ella en medio del fuego corrió por un pasillo serpenteante iluminado por el resplandor anaranjado de la estancia en llamas Dani corrió y corrió en busca de una puerta a la derecha una puerta a la izquierda una puerta cualquiera pero no había ninguna solo paredes de piedras sinuosas y un suelo que parecía moverse bajo sus pies que se retorcía como si quisiera hacerla tropezar pero se mantuvo erguida y corrió más deprisa y de pronto vio ante ella la puerta una puerta que era como una boca abierta cuando se precipitó hacia el sol el brillo de la luz la hizo tambalearse Piat Pri farfullaba en una lengua ignota y saltaba primero sobre un pie luego sobre el otro Dani miró hacia atrás y vio tentáculos de humo que brotaban de las hendiduras de los viejos muros de piedra del palacio de polvo y se alzaban entre las tejas negras del tejado Piat Pri lanzó una maldición y corrió hacia ella con un cuchillo en la mano pero Drogón revoloteó por delante de su rostro en aquel momento oyó el restallido del látigo de Yogo y le pareció el sonido más dulce que había oído jamás el cuchillo salió volando por los aires y un instante después Rakaro derribaba Piat Sir Jorah Mormont se arrodilló junto a Dani sobre la hierba fresca y le rodeó los hombros con un brazo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!